Bien amigos de EmprendedoresTV.tv, tu canal por internet, estamos ahora sí con Luis Ramírez, administrador de portafolios de inversiones, él es economista de profesión y hoy viene a contarnos cómo ve el panorama internacional, por lo pronto el FMI dice que el euro tiene que salvarse en tres meses, esto a la luz de también una posible salida de Grecia en la zona euro, algunos lo ven como el premio Nobel de Economía, que su salida podría generar colapso en la zona euro, ¿está crítica la situación, complicado el escenario? Efectivamente, bueno hemos tenido una semana bastante movida, iniciamos con las noticias que venían desde España con este programa de apoyo al sistema financiero y definitivamente esta semana es bastante interesante por el tema electoral que se viene en Grecia, como tú dices, la salida de Grecia que probablemente muchos inversionistas ven como algo que se iba a dar en el tiempo, Grecia no es económicamente viable dentro de la zona euro, pero pocos esperábamos que el riesgo de esta salida aumente en tan corto plazo. Eso lo viene como un hecho más lejano que cercano, ahora más bien es otra vez. Sí, la mayoría de los inversionistas estaban pensando que Grecia iba finalmente a salir a la zona euro hacia finales del 2013, probablemente. El cambio en el perfil político que se ha generado en Europa desde el mes pasado aumentó la probabilidad de que esto ocurra antes de lo que todos esperábamos y eso es lo que ha generado toda esta volatilidad en los mercados durante el segundo trimestre del año. ¿Eso ha acelerado los problemas en España? De alguna forma, sí, de alguna forma podríamos decir que ha tenido un impacto, toda vez que digamos el efecto que ha generado esta volatilidad, entre otras cosas, ha sido el incremento de las tasas de interés con las que se financian, digamos España, ¿no? Por decir, este... Mira, un hecho curioso, a pesar de este programa de apoyo anunciado la semana pasada y que hizo que las bolsas el lunes arrancaran con un ímpetu muy fuerte hacia arriba, finalmente terminó generando un efecto de boomerang porque las bolsas retrocedieron todo lo que habían avanzado y la tasa de rendimiento del bono español a 10 años llegó a superar el 6.8%, acercándose peligrosamente al 7% que todo el mundo tiene como un nivel, digamos, de referencia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver probablemente con la falta de detalle que ha habido o que hay respecto a cómo es que este programa de apoyo se va a dar. Digamos, se dijo que se iba a ayudar al sistema financiero, pero hay muchas aristas que evaluar en el camino, ¿no? Por dónde vienen los fondos, si vienen del fondo temporal o si vienen del fondo permanente, si vienen del fondo permanente, los inversionistas privados que ya están con tenencias en estos bonos van a pasar a la cola en el orden de prelación en caso de un default, eso genera definitivamente un malestar y es lo que ha generado... ¿Y el castigo de esos papeles? El castigo de esos papeles va en línea con el incremento de la tasa, ¿no? La mayor tasa del precio va a ser... el precio va a bajar. Entonces, este... esta venta masiva precisamente generó que el precio de los bonos baje y por eso es que el rendimiento de los bonos se incrementó. Y atrás de eso también lo que ha ocurrido es una baja en la calificación de riesgo, ¿no? Sí, se le ha rebajado a la calificación de riesgo a España y también a los dos principales bancos españoles, ¿no? El Santander y el BBVA, ¿no? Este... y lo que causa de alguna forma algo más de temor es que ha sido una rebaja de calificación con una perspectiva negativa, lo que podría significar que en un plazo relativamente corto tengamos una nueva rebaja de la calificación. Ahora, ayer Hugo Perea del BBVA nos comentaba que están, digamos, verdaderamente optimistas respecto a este tema y veían, inclusive citaba casos de una fuente externa que no era precisamente las proyecciones del banco y lo veía como... estos dos bancos como posibilidades de ser menos afectados que el resto, ciertamente, ¿no? Pero en esencia sí, lo que usted dice es totalmente cierto. Ahora, todo esto que estamos analizando ha tenido su impacto en los mercados. Así es. ¿No es cierto? ¿Qué tan golpeada está la bolsa en estos momentos? ¿Hemos perdido ya todo lo ganado? ¿Nos hemos recuperado hace unas semanas? ¿Cómo estamos? En el caso local, la bolsa de Lima rindió cerca de 20% en el primer trimestre. En el segundo trimestre... Pero, perdón, ¿y ese 20% más concentrado en enero, no? Sí, uno... digamos, no, no necesariamente. Hacia finales de marzo hubo un rally muy interesante. O sea, pero febrero fue más... o sea, como que tú no es un mes bueno, un mes regular y no... Sí, y uno muy bueno hacia finales del tercer trimestre. De alguna forma, apoyado por los resultados de empresas. Muy bien. Y en el segundo trimestre del año, el mercado de Lima ha retrocedido cerca de 11%, más o menos. O sea, lo que nos deja... 11.5% nos deja con cerca de 7,5% o cerca de 8% de retorno en lo que va del año. Ya. No es una tasa necesariamente mala, ¿no? Hay pocos instrumentos que nos dan ese retorno si lo analizamos. Pero sí, lo que la bolsa viene reflejando es, de alguna forma, el impacto que toda esta crisis ha tenido en el precio de los commodities. Finalmente, el Lima es una bolsa minera. Entonces, esta caída, esta volatilidad que se genera en Europa y que pone en riesgo números de crecimiento en China, por ejemplo, genera también volatilidad y precios a la baja en commodities como son el caso del cobre, el caso del zinc, incluso el caso del oro que últimamente se ha convertido en un activo riesgoso más. Entonces, esto le pega definitivamente a acciones como Volcan, a acciones como Buenaventura, a acciones como Minsur, que forman parte del índice de la bolsa y esto es lo que genera este retroceso. Ahora, no solamente el impacto se ha visto en acciones mineras, también las acciones relacionadas al mercado interno se han visto de alguna forma castigadas, casos de cementos Lima, corporación de aceros, ferreiros, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por una menor perspectiva de crecimiento? ¿Qué exactamente? ¿Esa es la razón? Hay un efecto arrastre sobre el resto de los papeles del mercado. Finalmente... Porque lo que el Estado va a hacer aquí localmente es gastar más, ¿no? Eso es lo que se está viendo. Empezó a gastar en mayo, las cifras hablan de medio crecimiento... Claro, digamos que la demanda interna en Perú todavía se mantiene sólida, pero hay un efecto hacia el largo plazo que viene por el lado comercial. Ya en las últimas cifras de balanza comercial hemos tenido un déficit que de alguna... ¿En 48 veces? Así es. Entonces, esto ya es, de alguna forma está recogiendo parte del efecto externo, ¿no? Menores exportaciones o menor valor de exportación en cobre, menor valor de exportación en oro. Y nuestros socios comerciales, pues, son precisamente los países en donde están, en este momento generándose todo este tema, o donde se está trasladando todo este problema europeo, ¿no? China, por un lado, Estados Unidos con una tasa de crecimiento bastante modesta. Estos son, si no me equivoco, son los dos socios principales más importantes que tenemos, que tiene Perú. Sí. Señor Ramírez, hacemos una pausa breve al retornar. Queremos que nos diga, ¿qué hacemos con nuestro dinero entonces? ¿Lo guardamos bajo el colchón? ¿Lo ponemos...? ¿Qué hacemos? Compramos dólares, ponemos todos los dólares, los cambiamos ahora y lo ponemos en soles, depósitos a plazo, en las cajas, ¿dónde exactamente? ¿Qué hacemos con la plata? Volvemos entonces. Sí. ¡Gracias por ver el video!